Shalom, selam ta, selam, 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 selam ta, t'ayna, y estelín, shalom, shalom, bienvenidos todos ustedes quienes nos acompañan a este, nuestro canal, el, ay disculpen, LOJ Society Esikar, y quizás nos estén viendo a través del otro canal que tenemos, LOJ Society Español. Ahora nos presentamos, yo soy Ras Alonzo Teferri, y reportamos para la Sociedad León de la Trío de Juda, de su Majestad Imperial Jaliz Lazo I, y su Cristo Jesús, es decir, Yeshua HaMashiach, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, les agradecemos, pues eso que ustedes nos permiten serles a ustedes por servicio, es un honor. Entonces, agradecidos estamos. Hoy es martes, septiembre 26, 2017, son las 1 con 55 minutos AM, y en esta presentación lo que vamos a hacer es, pues, invitar a todos a que revisen un compañero, un hermano, nos atraemos decir en la fe, un judío, nacido, crecido en un, nacido judío y crecido en una, en un hogar. Entonces, pues, pues, no estoy seguro si el compañero dijo, ortodoxa, judaísmo ortodox, pero, ortodoxa, pero, pero dijo en una, en un hogar, o sea, en un hogar judío tradicional, algo así dijo. Entonces, pues, pero, es mesiánico, es decir, que recibe a Yeshua HaMashiach, y bien por él, y bien por todos nosotros quienes lo recibimos. Y pues, ya tengo bastante tiempo que estoy consciente de su presencia, y de vez en cuando revisamos sus, sus enseñanzas, y son buenísimas. No siempre tenemos tiempo para, para verlas, pero, pero, pues, si es un, si, en ciertas circunstancias, en ciertas ocasiones, cuando menos pensamos, vaya que nos, nos ilumina con, con conocimiento el cual realmente nos, nos impulsa a avanzar con algún estudio que nosotros se hagamos tenido en mente, durante el tiempo en el cual, pues, nos encontramos con un video muy eficaz. Entonces, entonces, damos gracias, aquí a, creo que es el rabino, Rabbi Yesehak, Itzhak Shapira, Itzhak Shapira, Shapira. Entonces, el rabino este, damos gracias por su trabajo, y, y siendo de que, es, pues, buen instructor. Y, y, y saben que menciono que la razón que lo encontramos en YouTube fue a través de otro rabino, eh, Yesehak, no, um, ¿cómo se llama el otro? El, um, de, Kejilat Israel, eh, Melek, Kejilat, Kejilat, Melek Israel, ¿cómo se llama este? Eh, Yehizkel, el Rabbi Yehizkel. Entonces, por haber estudiado sus enseñanzas, eh, de repente, en, ya ves cuando a veces, eh, aparece un video después de haber visto uno, automáticamente, y, pues, apareció este rabino, Rabbi Yesehak Shapira. Entonces, la razón que, bueno, primero vamos a, pues, a promocionarle un poco aquí su canal en YouTube, es Ahavat Ami, y, pues, él es el, si no estoy equivocado, el, el principal fundador de esta organización, la cual, pues, apoyamos, sea lo que sea, y, Ahavat Ami, se escribe A-H-V-A-T-A-M-M-I, y, pues, la única razón que les, los invitamos, sabiendo que, pues, nuestra comunidad en estos canales se comunica en español, es por razón que, eh, hace tiempo noté que, que empezaba él a, a promocionar como el español, y, eh, específicamente, al principio yo pensé porque, me imagino, yo supongo que él viene de decencia, o sea, de, del, de una, de un hogar tradicional, del, del, que sigue en el judaísmo, pero, no sé mucho de él, eh, así es de que puedo estar equivocado, y no lo, si me equivoco, no lo hago por, con mala intención que se sepa, pero, me da la impresión como que, si tiene conexión con, con una clase de, de judaísmo, yo suponiera que es el, 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 safardic, pero no estoy seguro, y, y entonces, cuando vi que unos títulos en sus videos eran en español, eh, se me hizo, me dio mucha curiosidad porque dije, ah, que suave, que bien, habla español el tipo, pero, no sé si habla español o no, a lo mejor hablo poco, eso no, o sea, no es de mi conocimiento, y, realmente, pues, no importa, el punto que, que intento hacer es de que, nos dimos cuenta que, pues, no, junto a él, en sus presentaciones, las cuales son en español, tiene, eh, un traductor en vivo, que, pues, hace ese trabajo, para comunicarse, entonces, a mi sorpresa, pues, yo suponía que él hablaba español, resulta que no, no hay problema, de todos modos, se nos hizo muy interesante que haya, eh, que, 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 haya mucho interés en la comunidad de habla hispana, entonces, por ejemplo, aquí busco, a ver, ah, por ejemplo, aquí dice, pastor, ay, casi tomo, disculpen, aquí dice, pastor, Raúl Rubio, eh, vamos a ver, pastor, Raúl Rubio, for, Rosh Hashanah, vamos a ver, si, de, de casualidad, este tipo si habla español, no estoy seguro, nunca he visto, nada, de esto. Shalom a todos, queridos hermanos, estos últimos años han sido, absolutamente, excitantes, en el mover profético, año 2015, 5770. Bueno, eh, pues, es obvio que si habla español, pero, pues, en, bueno, saben que, lo que voy a hacer es, quizás deba buscar, eh, miren, aquí hay un video que dice, es titulado el caso de, Aboda, Zahra, idolatria, y van a ver que aquí tiene traductor, el hermano Itzhak, Shakira. Vamos a adelantarnos un poco. A ver. También tenemos un invitado muy especial. Un invitado de honor entre nosotros. Bueno, el punto que intentamos hacer es que en sus presentaciones él no necesariamente habla inglés, pero se presenta en congregaciones y entonces, pues, junto a él es uno quien hace la traducción en vivo. Ahora, ¿qué importa esto y qué es nuestra intención? Pues, para empezar, pues, lo apoyamos. Así es de que, si desean suscribirse a su canal, adelante, háganlo. No se pierda nada y tenemos mucho que ganar. Tienen mucho conocimiento y parece que es buena onda y todo eso. Ahora, de hecho, ahorita lo que se me ocurre mencionar es que, gracias a que nosotros nunca hemos, pues, tomadole mucha, de hecho, nunca le hemos tomado nada de importancia a la persona quien platica sabiduría, quien enseña conocimiento, quien presenta, pues, buena palabra. Nunca hemos, pues, juzgado al individuo de acuerdo a su religión, apariencia o nada de esas cosas. Y la verdad es que nosotros hemos beneficiado tremendamente a través de eliminar, pues, expresiones racistas. Se podría decir, en algunos casos, favorismo hacia los mismos grupos o, pues, el, el, ¿cómo se podría decir? Es decir, hemos sido entregados con la habilidad, al menos hasta el extenso que se nos ha permitido, el evitar, el, el jugar el papel de, de los favoritos, pues, no, aunque en la calle, sí, en, en mi vida personal, sí, sí cometemos el error a veces de respetar al rico, o sea, ¿para qué digo que no? No, sí, sí, seguramente sucede de vez en cuando y, y, pues, apoyado al pobre en su causa nomás por, por ser menos afortunado. O sea, todos cometemos estos errores, pero no debe de ser así. Entonces, a lo, a lo que nos queremos dirigir es el hecho que yo he aprendido mucho del aceptar a la gente por lo que, por lo que, por lo que tiene que comunicar y no por lo que, eh, represente o por lo que, eh, su apariencia nos dé a, a suponer que tal vez es esto, es el otro. O, la verdad, no me importa, eh, qué es lo que tenemos, lo que no tenemos en común, pero cuando alguien está enseñando y está hablando la, las escrituras sagradas y está hablando, pues, lo que es verdad y hay que aprender adelante. Así es de que los motivo a, a, a buscar entre todo tipo de gente, nunca saben. Eh, terminamos aprendiendo del que menos hubiéramos suponido ser buen maestro, pero en muchas ocasiones ni la oportunidad le damos, ya sea por cómo está vestido, por su religión, por, por una diferencia en, 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 pues, creencia, que al final de cuentas, pues, que, que importa mientras estemos comiendo eso que es bueno y nos alimente con la nutrición necesaria para, para seguir adelante en las cosas que son de más allá de lo que es acá, pues, que así sea. Bueno, entonces, eh, para no delatar la comunicación más, eh, estuvimos viendo un video que fue, fue titulado algo por el sentido de, de, de Terru, 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 Terru. Entonces, hacia el final vimos que, que mencionó una historia, bueno, hablaba de, finalizó con un verso que decía algo por el sentido de que y ellos traerán, o sea, una ofrenda, pues, el Terru, Terru, Terru. Entonces, empezó a decir el, el Rabino que, pues, aquí la escritura en el Hebreo dice ellos, no nosotros, entonces, ¿quiénes son ellos? Y empieza a decir que, que, eh, empieza a hablar, creo, si no estoy equivocado, miren, lo mejor sería que cada quien vea el video por sí mismo, porque no voy a, o sea, repetir las cosas que dijo al, al pie de la letra, pues, entonces, no más que se sepa que no, que no lo hacemos con la intención de, de mal hablar o mal decir a nadie. Solamente queremos, pues, dar una idea acerca de lo que, de lo que platicaba y, y, pues, expresar o, o, o aclarar o como explicar por qué es que nosotros hayamos interés en esto. Entonces, hablaba de, tiene un libro, de hecho, yo nunca lo he leído y, pues, es lo que es, más, quién sabe, a lo mejor a ustedes les interesa y, pues, de hecho, si hay manera de obtener una copia, formato PDF gratis, eh, lo intentaré para, para darle un repaso a, al libro. Ahora, esto es algo nuevo, no acostumbro, pues, a, estudiar cosas afuera de la Biblia, pero por qué no, eh, mientras todo parezca bien. Bien, entonces, abrimos aquí la página de, de nuestro compañero, dice, el regreso del marrano kosher, es decir, el, el coche limpio. Y, a mi sorpresa, también, resulta que dentro de la página, de su página principal, bueno, no sé si sea su página principal, pero la página que abrí, la cual tenía, pues, atajos a la venta de su libro, eh, resulta que tenía una sección donde decía español. Ahora, por razón que mencionó en el video, el que, el, al cual le estamos refiriendo, eh, titulado algo por el sentido de Teruma, eh, eh, mencionó que iba a traducir, que había iniciado la obra de, de llevar a cabo la traducción de su libro, um, The Return of the Kosher Pig, el regreso del, del marrano kosher, limpio, o sea, limpio en el sentido y en el contexto de, de, um, las leyes del, del, del liberty, de la, de la vivienda, del vivir, no de la, diety, porque no, bueno, porque muerto está lo que no vive, y lo que vive es, y siempre será, por, por razón que siempre lo he sido, lo ha sido. Entonces nosotros vivimos, y el decir kosher o limpio es en referencia al, a la instrucción de, de cuáles animales son, son, um, limpios, puros para comer. Ahora, eh, otra cosa que tengo que mencionar, que el video que vimos, ese de Teruma, es fechado al 2014, así es de que, lo que nosotros intentábamos hacer, era buscar, pues, el libro, a ver si aparecía a la venta en español, nomás para, para, pues, tomar la libertad en esta presentación, y decir, eh, pues, vayan y revísenlo, si gusten, eh, si les interesa, investiguenlo, pero, no, no nos engranamos tanto, así es de que no llegamos a ninguna conclusión, no sé si ya ha sido, eh, publicado en español o no, pero el punto es de que, en el video nos llamó la atención, porque dijo que, que, la primera lengua que habían decidido, en la cual se llevara a cabo la traducción de, el libro, que, que, um, que él como autor, pues, eh, 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 finalizó, cumplió, titulado, um, The Return of the Kosher Pig, el regreso del marrano, eh, kosher, dijo que era español, entonces, me empezó a, a llamar la atención, el, o sea, la presentación en sí era buena, aprendí mucho, pero hacia el final empezaba a dar, pues, um, empezaba a usar, a mí en lo personal, acerca de algo que yo ya había creído interesante, y lo que yo creía interesante, era cuando vi que empezaban a salir videos en, en el cual él, pues, se comunicaba en asambleas o en reuniones, en congregaciones, en sinagogas, en iglesias, no sé cómo sería, eh, la cosa en, en su, en su dado estado y circunstancia bajo el escenario, pero el punto es de que, el interés en español, y lo primero que yo pensé es, ah, mira, este, este, eh, está empezando a entender algo que es importante, pues, la comunidad de habla hispana, que, en, en el sentido colectivo, de acuerdo a, a la fe, es muy importante, ahora, les voy a explicar antes de, si quieren entrar en detalle acerca de lo que él dijo, y no necesariamente es dentro del mismo contexto de lo que yo voy a expresar. La curiosidad, a su interés en español, me recordó, y, y, en particular, después de comunicar, eh, la historia, por qué es que decidió, pues, ah, que la primera traducción de su libro se llevara a cabo en español, o al menos que se, que se diera la, la orden, o se iniciara el proceso de, de lograrlo, ah, lo que a mí me llamó la atención era, que, es, es esto, Irene, cuando apenas fui llamado a servir, empecé a hacerlo en inglés, o sea, porque nunca se me había ocurrido, pues, español. Poco a poco empecé a entender que, ah, español, pero no me, no me abrí completamente a la idea, fue un proceso muy lento. Al pasar el tiempo empecé a, no a entender necesariamente, pero a comprender, tampoco a comprender completo, pero a, a, a rendirme a, a la posibilidad de que el español era de mucha importancia, y al pasar el tiempo empecé a entender más y más y más, hasta que hemos obtenido, pues, el nivel de, 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 de aceptencia que, que, el cual ha sido dotado a nosotros hasta este momento. Pero una de las primeras cosas que recibimos de arriba, en relación a cómo hacer sentido de esto, era, si hubiera problemas en el mundo, o sea, un, una situación de dificultad, y no suponemos que vaya a suceder, eh, nosotros, les repito, y les repito, y les motivo a, a recibir este pensamiento que es verdad del final al principio, para desde el principio, eh, sostener, ser sostenidos en la verdad hasta el final. Que, que, el primer libro que, que yo leí fue el libro del, del Apocalipsis y Revelación, y de Yohanes Ray. Eh, entonces, eh, yo recibí bendición, todo aquel quien guarde las palabras de este, de este libro, y, y te da detalles, te da descripción de lo que uno va a recibir, aguas, de, o ríos de aguas vivientes, o sea, esto y lo otro, vida, 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 vida. Así es de que, aquellos quienes platican guerra, aquellos quienes platican, eh, desastre, derrumbe, ah, fin del mundo, que, eh, los días finales, en el sentido de que va a haber una catástrofe, que las señales, que la, que los eclipses y todo esto, esa gente, si estoy equivocado, Dios me perdone, y Él sea el testigo, y Él me dará la fuerza para decir, pues, pues, me equivoqué, es lo que es, que puedo hacer. Pero, de acuerdo a mi entendimiento, el libro de la Revelación, eh, remueve las cortinas, y deja ver a nosotros hacia adentro, y recibimos vida, bendición. Así es de que, mientras la gente presta su atención en guerra, en rumores de guerra, en todo lo que es contrario a lo que uno recibe, si es que recibe la bendición de las Escrituras, ah, para mí es pérdida de tiempo. Y no es porque nosotros ignoramos la posibilidad, es porque nosotros aceptamos la realidad. Que la victoria del bien sobre el mal es asegurada. No es cuestión. Es, es, es a mantener la fe. Es ser paciente, o sea, ejercer paciencia para trabajar la fe de uno, que es apartado a su servicio. Entonces, eh, yo no, yo no, no soy ese tipo que recibo, o sea, comunicación hacia destrucción. Simplemente, para mí es pérdida de tiempo, y no es lo que yo recibí. Todo aquel quien desperdicia su tiempo en, en hablar de que va a haber un fin del mundo, en el sentido de que va a haber aniquilación humana, y, y catástrofe natural, si sucede o no, no deja de ser vida lo que, lo que hemos recibido. Así es de que, no, no hay, no hay manera de, de convencerme que, que yo debo de, de regresar a la muerte, y adorarla. Y, 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 o sea, eh, vivir, o no, no, no vivir, pero morir mi, mi muerte muriendo. O sea, es decir, para que se me entienda, vivir la vida muriendo. Estando, 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 estando muerto, porque, pues, quien se enfoca en, en muerte más aquellos quienes no viven. Pero quien vive, pues, vive y vive de acuerdo a, a lo que es, es bueno. Y lo que es bueno, no, no conociendo nosotros del mal, es todo. Si da la casualidad que no podemos entender con claridad por qué es bueno, hay que inventar, hay que, en toda sabiduría, imaginarnos hasta la más rara posibilidad de por qué. La circunstancia es buena, pero, y dijo a Dios sabiendo todo, y el ultimado, eh, plan que tiene para la creación es buena. Así es de que todo es bueno y no hay por qué beber o comer, digo, comer de ese fruto que, que da la impresión que existe el mal. Todo es para, para el progreso y el adelanto, y el adelanto de la causa que es inevitablemente, eh, buena, la cual es triunfante sobre toda otra ilusión, la cual nunca se da, será, obten, 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 ¿cómo si dice? Nunca se obtendrá la ilusión o el mal como victorioso. Eso es asegurado y lo digo con toda verdad y confianza. ¿Por cómo llegamos a este tema? No recuerdo. Pero entonces, a ver, habiendo dicho todo eso, ah, porque empecé a dar yo un ejemplo de una situación de, de conflicto internacional o, pero esto era para, para llegar a, a entender, eh, para poner la gente de habla hispana en una, en una situación, en una posición que yo pudiera, pudiera, lógicamente, explicarme a mí mismo por qué es importante. Enseñar en español. Entonces, me puse a pensar, si todas las gentes del mundo tenían que, eh, aliarse con, con, o sea, con otras supuestas razas, eh, pero sabemos que, eh, la raza es, la única que existe es la raza humana y debemos de ser más grande de lo que nunca hemos sido, más grande en nuestra, en nuestro callado, más amplios en nuestra vista, más, eh, eh, ¿cómo se dice? más grandes en espíritu, algo que nunca hemos sido, verdad, pero superando pequeños prejuicios y jurando nuestra ultimada alianza, no a naciones, pero a nuestro prójimo dentro de la comunidad humana, es decir, poner, hacer al lado nuestro, eh, el interés de, de la, de la comunidad, eh, local, y, o sea, hacer el interés nacional al lado, el interés de la comunidad local al lado, y poner al frente la necesidad de granidad, de urgencia, y para el beneficio, y para el bienestar, y para el progreso de la comunidad humana, como un organismo, eh, singular, sencillo, es decir, uno, porque todos formamos parte del mismo organismo que se llama planeta tierra, y todo lo que hacemos cada uno como individuo va a afectar a todos nosotros juntos, colectivamente. Así es de que esto es necesario aceptar que debemos ser miembros de una nueva raza. Entonces, un nuevo Adam. Y esa es la responsabilidad que cargamos nosotros dentro de esta experiencia. Ahora, suponiendo que hubiera un conflicto me puse a pensar que gentes iban a poder llevarse bien. Dije, las gentes de Asia son suaves, esto y lo otro, se puede llevar uno bien con ellos, pero son muy reservados y muy apegados, muy unidos entre sus... O sea, ellos tienen muchas separaciones porque no todos son chinos, no todos son japoneses. Hay muchas, muchas diferentes gentes de Asia, como se les dice hoy en día. Pero, así es de que ellos tienen sus divisiones. Pero, entre sus divisiones, por lo regular, o sea, se llevan bien y se mantienen unidos. Entonces dije, no, nosotros como Rastafari no pudiéramos unirnos con ellos. O ellos no desearían unirse con nosotros. Entonces pensé, a ver, a ver. Los árabes, dije, no, están demasiado alocados. O sea, la única razón que no se matan entre sí mismos es porque están bajo la impresión que comparten un enemigo común, el cual ellos dicen ser los judíos, el momento que suponen, o sea, pretendiendo en una muy lejana ilusión, en un error en razonamiento, suponiendo que ya no había de existir judíos, entonces o iban a buscar otra excusa para unificarse, o se iban a matar todos entre sí mismos. Claro, hay excepciones, pero hay que no pretender que las cosas que suceden entre ellos no están sucediendo. Ahora dije, entonces ellos no. ¿Qué otra gente? Dije, la gente blanca, europea. Dije, no, porque aparenta ser buena onda y nos llevamos bien y todo eso, pero de todos modos nos saludamos y nos miran con una mirada así como que de asco, se podría decir, no en todas las situaciones, pero la juegan bien, pero no tienen, prefieren no estar entre nosotros para ser sinceros. Esa es mi opinión y hay que ser sinceros. O sea, la historia testifica el hecho de que, pues, ellos tienen sus propias agendas las cuales prefirieran ellos llevar a cabo. Así es que dije, no, pues, los europeos no. Ahora, dije, entonces, ¿qué dije? Pues, la gente hispana. Y esto también, toda esta comunicación también era en relación a, o sea, pensando dentro de mí mismo, ¿qué gente recibiría, o sea, lógicamente recibiría más, o sea, fuera más accesible o fuera más fácil de, para ellos recibir a Rastafari? Dije, pues, la gente hispana y la gente latina, no sé por qué, no más como que tiene sentido. Y la gente negra. Yo diría que si hubiera un conflicto y tuviéramos que aliarnos con alguien, yo sé que la gente negra y la gente morena no necesariamente se tienen que amar o tienen que ser como una pareja hecha en el cielo, una pareja perfecta. O sea, no se trata de que se aman unos a los otros y somos los mejores amigos, pero mirando al resto del mundo y los grupos de gentes que hay, la probabilidad es de que los morenos y los negros, o sea, hispanos, latinos y americanos, esto también tengo que decir, es afro, afroamericanos, porque africanos es otra cosa, no sé qué onda, no sé qué rollo tengan ellos, pero afroamericanos es a lo que me refiero, cuando digo negros, negros en las Américas, moreno o más oscuro negro. Entonces, lógicamente pensé, no, o sea, pues, como que iba a ser posible una unión, porque pues, no sé, el estilo de, como que más tranquilos, más orientados a valores familiares, se podría decir, pero lo que más me convencía era el amor por la Virgen María, la fe católica, pues, o sea, no digo que la justifico, pero aquellos quienes, pues, creen porque no tienen otra opción, pues, estoy seguro que muchos, muchos de ellos, o sea, en su forma, en verdad, adoran al Dios Todopoderoso y ya lo que haya hecho la institución, pues, no tiene que afectar mi pensamiento acerca de aquellos quienes, pues, sinceramente, hasta mejor que uno son. Bueno, entonces, bueno, yo llegué a la conclusión que no, pues, sí tiene sentido. Si hay gente en este mundo que más rápido recibiera Rastafari, pues, es la comunidad de habla hispana y, pues, la comunidad afroamericana, ya sea, se encuentra en Nicaragua, en Sudamérica, Centroamérica o Norteamérica. Y, de hecho, pues, si ven el escenario global o mundial, la presencia más fuerte de Rastafari es la gente, la gente negra, la gente hispana o latina, o sea, que habla en español. Ahora, de hecho, les voy a decir lo que dijo el, el, lo que dijo nuestro hermano Yaddon, Raci, el dinostraferri. Dijo, mira, el inglés es la lengua más importante porque, por razones obvias, es decir, porque lo hablamos. Y yo creo que esto resultó de mi comunicación, pero no sé si yo primero le mencioné que, mira, Inglaterra ha hecho un buen trabajo en colonizar el mundo por completo y Estados Unidos le ha seguido los talones y le ha podido, o sea, ha podido levantar su banderita y mantenerla, o sea, en alto. Es decir, todo el mundo por completo habla inglés, se puede decir. Alguien va a hablar inglés. Y como resultado, todo documento que existe, que está disponible, todo conocimiento histórico, presente, moderno, y todo, por lo regular, las posibilidades, la probabilidad de que exista en inglés es más alta de que exista en la misma lengua o accesible a aquellos quienes hablan la lengua, o sea, de la información que forma el contexto de cualquier documento histórico o de lo que hablemos, en otras palabras, la historia de, no sé, de un país en África. Más probable esté disponible en inglés y no sea disponible en la lengua de aquellos quienes habitan, de quienes está contando la historia, si entienden lo que digo. Entonces, por eso es muy importante el inglés. Y ahora Rasiatinos Seferi dijo, pero segundo al inglés, la lengua más importante dijo, ahora, el itiópelamárico es nuestra lengua oficial, eso no lo negamos. Y es, o sea, súper importantísimo, pero hay que ser reales. El español es la segunda lengua más importante para nosotros como Rastafari. El español es como el inglés, porque no somos dos, somos uno. Entonces, yo agregue eso, disculpen. Entonces, y Rasiatinos Seferi, pues, continuó diciendo, mira, es muy sencillo. Ve a tu alrededor, ¿dónde está el apoyo y dónde está el amor y dónde está el soporte? ¿Dónde está la presencia de Rastafari? Entre nosotros, los afroamericanos, negros, y nuestros afromorenos. No dijo eso, ¿verdad? Pero yo digo, aquellos quienes hablan español. Entonces, eso es muy cierto. Ahora, después de contemplar esto, yo pensé en mí mismo. Sí, la gente que habla español es más, hay más probabilidad de que reciban el mensaje Rastafari. Entonces, me armé de confianza, o sea, en parte con los resultados de esta contemplación dentro de mí mismo. Una de las cosas que me vino a mente es, ¿por qué Islam no ha atacado a la gente que habla español? Y qué bueno que no lo ha hecho, porque esos, o sea, neta, que sea lo que sea, es como una plaga. O sea, infectan a todos quienes desean, pues, no sé, vivir una confusión. Entonces, pero, pues, o sea, son libres de hacerlo. A mí no me afecta, que al cabo, nosotros ya hemos triunfado sobre lo que nunca será. Ahora, pero sí me daba la curiosidad, y entonces, en decir por qué, o sea, no, y yo decía en mí mismo, como que no veo a la gente que habla español recibir Islam o musulmán, como que, no sé, nomás como que no tiene sentido, ¿no? Y yo contemplando dentro de mí, nomás no me suena como que no veo a la gente morena, nomás recibiendo esa banderita. Pero, o sea, hay que no subestimar las fuerzas del error, pues. Pero, eso me ayudó para entender que, ah, es más importante todavía llevar a cabo el mensaje Rastafari, porque antes de que venga esta plaga, porque entonces la langosta se acaba el campo por completo. Eso, honestamente, es lo que pensamos. Y ahora que vemos los trabajos de Ahabat Ami, con el rabino Yitzhak Shapari, nos da mucho gusto, porque, pues, todo quien promociona y evangeliza bajo el nombre de Yeshua Mashiach, el nombre que nuestro Dios Todopoderoso ha exaltado arriba de todo otro nombre, y confirmado en su presencia, manifestado en tiempo real a nosotros, entre nosotros, nunca abandonándonos, en luz de su majestad imperial, Jalicelasi I, león conquistador de la trío de Juda, rey de reyes de Etiopía, elegido de Dios, la primera fuerza de la trinidad. Él, Él, Él nos ha demostrado que, Él ha resucitado a Cristo Jesús, perfecto, libre del pecado, y ha establecido en nosotros quienes lo hemos recibido, recibido, quien Él ha llamado, y nosotros, quien su nombre tomamos por nuestro, a quien damos reverencia, y es el frente, el ejemplo, y el ejemplo, el frente, el Ras, el Teferi, a quien le entregamos reverencia. Ras Teferi, Rosh Teferet, en el hebreo no se traduciera igual que en el inglés, no digo que en el amárico, porque Rosh, sí, y Ras, puede ser casi lo mismo, pero Teferi, en el amárico, significa dar reverencia, entregar reverencia. En el hebreo sería la palabra Teferet, ahora, en el hebreo Teferet es más como la majestad, la hermosura, la belleza, algo por ese sentido. Ahora, yo lo veo casi como, y no digo que esto es así, nomás es una forma de verlo. Veo, en este caso, utilizando el Teferet y el Teferi, y viendo las características de las lenguas, veo que el hebreo, en esa situación, se demostraría como ser la mujer, la dama. ¿Por qué? Porque, en verdad, el dar reverencia es a través de la hermosura y de la belleza, de la majestad, cuando uno, porque el odio y el miedo no causa que dé reverencia a uno, o que entregue reverencia, causa miedo, y eso significa que nos sometimos a la voluntad del quien causa temor a nosotros. Ahora, la reverencia es entregarnos en que la hermosura nos captura, o sea, nos atrapa, y nos, solos nosotros entregamos la reverencia en luz de la majestad que causa ese cambio. Entonces, nomás algo curioso, vimos que el amárico en esa situación, comparándola con el hebreo, actúa como el esposo, el hombre, y es decir, en relación a cómo se defina o se da significancia a las palabras. Entonces, pues, el nombre que nosotros tomamos por nuestro rastro ferri, él mismo nos ha exaltado a Yeshua HaMashiach por ser, en verdad, el camino. Entonces, de hecho, una presentación que todavía no acabamos era, ¿cómo sabemos que Yeshua HaMashiach es el camino? Pues, porque vino Halis Elasi I, y dijo, sí, es el camino. Entonces, pues, hay uno quien cierra los portillos, o es decir, prepara el camino, y hay uno quien dice, ah, sí, ese es el camino. Entonces, es muy importante entender eso, que toma dos partes para cumplir esa restauración, o el arreglar esa brecha, ¿cómo se dice? Esa ruptura, ese quebrantamiento, esa violación, esa brecha, creo que sí es la palabra que se utiliza. Bueno, el punto es que, donde se esté comunicando el Evangelio de Cristo Jesús y Yeshua HaMashiach, es bueno, pero, el hecho de que es mesiánico, significa, pues, por resultado que es judío. Y cuando el Torah se está enseñando, cuando la gente empieza a aprender el Antiguo Testamento, los profetas, los libros poéticos, cuando esto se lleva a cabo, no hay pierde, porque entre más se sabe de la Biblia, más fácil es que la gente entienda lo que nosotros comunicamos. Y no es para, no es porque nosotros tenemos, o sea, la idea de convertir a todos a Rastafari, quien es, es, siempre lo ha sido, siempre lo será, quien no es, pues, no es para él. Pero, nosotros servimos, al final de cuentas, a un señor, a Yeshua HaMashiach, así es de que no hay, no hay, pues, pierden esto. Pero entre más, o sea, mejor un mesiánico que estudie el Torah y los profetas, más bien nos va a ir y más lejos vamos a llegar trabajando juntos que, no más con un cristiano normal que, que, pues, ahí no más se la juega, repitiendo dichos que jamás, pues, tendrán parte en las escrituras, pues, pero sin embargo ellos también podemos contar que traen al frente alguna porción de bien y agradecidos estamos por eso. Entonces, así es de que son buenísimas noticias, apóyenlo a Javad, o, sí, a Javad Amí, el Rabino Etzak Shapari. Ahora, también una de las cosas que me di cuenta es que está trabajando con muchos diferentes Rabinos y con judíos ortodoxos, del ortodoxo y todo esto, buenísimo trabajo. De hecho, su majestad imperial nos dijo que son los líderes que deben de unirse y, o sea, y llegar a cuentas de tal manera que las pequeñas diferencias no hagan tanto escándalo o tanto alboroto, pues, o sea, que los líderes demuestran que aunque pensamos un poquito diferente nos enfocamos en las igualdades y nos enfocamos en lo bien que puede venir de nuestras uniones. Entonces, a ver, disculpen. A ver, tuvimos una dificultad tan técnica la cual sería muy avergonzoso comunicar o mencionar en detalle. Ahora, ¿qué íbamos a decir? Regresando al punto, ya hablamos de nosotros, ahora hay que hablar de lo que mencionó nuestro compañero hermano en la fe. Decía que la razón que decidió que la primera lengua, o sea, antes de eso creo que dijo que este libro debería ser traducido a todas las lenguas del mundo con la intención de llegar a todos aquellos a quienes les pertenece. Específicamente para regresar a todos quienes son judíos al cristianismo, no al cristianismo, disculpen, al meshiach que le corresponde o le pertenece a los judíos, pero que no lo hemos recibido tal vez porque, pues, el hecho de que dos mil años de cristianismo testifican al grave error que hemos manifestado de acuerdo a nuestra malinterpretación de lo que es nuestro meshiach, pues, es suficiente como para desviar a muchos de nosotros de ese camino. El ejemplo ha sido terrible y las ganas de seguir en ese ejemplo, pues, no son muchas. personas, pero el regresar al pueblo judío, a su meshiach. Entonces, esto es muy importante y, pues, sabiendo que en este tiempo Israel está esparcido y, pues, supongo que, o sea, haciendo todas esas conexiones, sabiendo que hay muchos de nosotros quienes estamos esparcidos en diferentes naciones dentro del mundo por completo, es necesario intentar llegar a todos quienes podamos, a quienes podamos llegar. Y en particular, creo que la misión específicamente es a los judíos judíos regresarlos a meshiach porque es de gran beneficio para el sentido colectivo. Ahora, habiendo hecho eso, ¿qué más decía? Decía la razón que decidió Pedro, la primera lengua que es, en la cual se traduciera su libro, sería Españoles porque dice que se presentó en, primero dice Miami, aquí se equivocó porque dice, supongo yo, porque dice que, dice, ah, estaba en una presentación en Miami y vino una, o sea, hablé con una señora que vino de, y luego creo que dice, ah, no, disculpen, Orlando, estaba en Orlando. Entonces, entonces, en Miami vino una señora de Miami, o dijo, oye, entonces vino una señora de Miami que manejó mucho, o sea, un largo periodo de tiempo a Miami. Entonces, ese es el pequeño error, no tiene nada que ver con, o sea, la enseñanza en el nazi, a todos nos pasa, a mí me pasa cada rato, cuando uno está platicando, platicando, se le salen palabras, a veces se confunde uno, estamos en una ciudad, decimos otra, no hay problema. El punto es de que una señora le contó la historia de que tiene ancestría, o tiene ancestros del Anusim, A-N-U-S-I-M, y entonces, y que era, pues, cristiana, y que cuando recibió el judaísmo, que se enamoró tanto, que dejó al Mashiach, que dejó al Cristo, lo abandonó a Yeshua, a Jesús, a Jesús, a Jesús. Entonces, pero dice que ahora con el libro este, con su presentación, o sea, con su información del Rabino Etzak Shapari, dice que ahora, pues, ha regresado a su hogar, ha regresado a Yeshua HaMashiach. Entonces, supongo que esto fue un momento en el cual, pues, el Rabino de quien hablamos de Ahabat, a mí, se dio cuenta que era necesario llevar a cabo esa obra. Ahora, ahora nos agrega información diciendo que el mismo día que lo contactaron por correo electrónico para decirle que estaban, algo de participar en la traducción al español, dice que ese mismo día recibió palabras de alguien que estaba dispuesto a ayudarle para hacerlo, para hacer la traducción en el hebreo. Ahora, olvidé mencionar que también dijo, ah, no nomás español, pero también para todos los de israelis, de Israel, del Estado de Israel, que son judíos, traducirlo en el hebreo para que ellos lo puedan leer. Bueno, continuando, dice, algo por el sentido de que, entonces se empieza a hablar de que, a ver, ya llevamos 47 minutos aproximadamente, me voy a invitar, pues, a comunicar en detalle todo lo que dijo. Lo importante es que recibimos unas cuantas palabras que nos llamaron la atención. La primera, la primera creo que fue, a ver, disculpen, dice, los Anusim, pues. Y, pues, Anusim resulta que es el nombre que se le entregaba a aquellos quienes fueron convertidos al catolicismo, creo, a la fuerza. Entonces, pues, sabiendo que habemos muchos de nosotros que nacimos a la fuerza católicos, pues, no es difícil creer que, pues, que es, no es difícil entender que es más común de lo que creemos. Y si es así, si algún tiempo antes fuimos judíos, y somos muchos, y ahora somos católicos, la posibilidad y probabilidad de que haya judíos reales, aunque en este momento practiquemos idolatría y todo menos el judaísmo completo, pues, las probabilidades son grandísimas. Entonces, bajo esta lógica, supongo yo que él también razonó la misma conclusión y entendió que, pues, ah, es muy importante el español. Así es que, y sí lo es. Ahora, como que ya me enfadé un poco, porque me agarré, me aventé hablando y hablando y hablando de cosas que no necesariamente eran, había pensado yo comunicar. Sí los invitamos a su canal en YouTube, a Javad, a mí, porque entre más se aprende la Biblia, mejor estamos. ¿Qué importa si no son Rastafari? A mí que me interesa. Nosotros somos Rastafari, y nosotros tenemos nuestros problemas, es decir, nosotros no podemos explicarle a nadie en qué es Rastafari, porque nosotros no obedecemos a Rastafari, y si Rastafari nos dijo que Cristo Jesús, o sea, que Cristo Jesús es quien, quien después de nacer de la Virgen María, a pesar de ese, digo, desde ese momento en adelante, vivió una vida ejemplar, que todo el hombre, donde sea que se encuentre, debe hacer su máximo en sus esfuerzos humanos para aproximarse lo más que pueda a esa vida, ejemplar a esa vida que nos ha demostrado Jesús Cristo. Entonces, a través de Jesús Cristo, aunque cometemos errores y cometemos pecados de tiempo en tiempo, sabemos a través de Jesús Cristo que tenemos la posibilidad del perdón del Todopoderoso, vivir en esta vida saludable, en esta vida sana, de salud, esto es lo que me hace querer seguir a Jesús Cristo. Entonces, es muy obvio, es muy, ya que uno hace la investigación, es muy directo, muy claro, que Jalí Selassie I nos dice que, ¿qué consejo le darías a la futura generación? Miren, en este caso, gustaría dirigirme a mi imperio, y decirles muy claramente, que nuestro cristianismo, no es limitado a ninguna iglesia, y quisiera hacer énfasis sobre todo, que esto es así. Ahora, a todos aquellos, aquí, por quien yo le soy, rey de reyes, o sea, sobre quien yo soy emperador, el, el extento de mi reino, quien, sobre quien yo reino, o sea, aquellos quienes son sujetos míos, aquellos dentro de mi nación, y su nación, es todos aquellos quienes, dan reverencia a él, es decir, mi consejo, a mi nación, a mi pueblo, a mi gente, no limitada a las fronteras, modernas, de lo que uno dice ser Etiopía, sino a todos aquellos, sobre quien yo, ejercizo, ejerzo, gobernar sobre ellos, mi consejo es que, sigan los diez mandamientos, ustedes saben el contenido de ellos, y pueden elaborar sobre ellos, muy sencillo, eh, guarden las tablas, que recibimos, en el monte, ahora, eh, eh, su majestad, tiene usted pasajes, pasajes bíblicos, que al pasar el tiempo, se han convertido, en, o sea, extra especial para usted, miren, la biblia no debe ser cortada, en porciones, la biblia debe de ser, recibida por completo, eh, que más le dicen, que, que le diría usted, a una persona, que, que, está considerando los clamos de Cristo, eh, quizás por primera vez, yo le diría que, que, es necesario, tener fe, es necesario, creer en un Dios, bueno, también le diría, que leer, hay que estudiar a la biblia, por sí mismo, eh, en la forma que él pudiera, servirle, y en, y en, tomar esta empresa, él, entonces, aprendería la forma de servirle, a su prójimo, dentro de la comunidad humana, o sea, servirse uno al otro, ah, pero primero aprendiendo, cómo servirle a Dios, por sí mismo, que pensara por sí mismo, porque lo más que uno sabe, o sea, lo más que uno, eh, lo más que uno, o sea, hay que buscar el conocimiento secular también, porque, entre más conoce uno, entre más sabe uno, más se da cuenta de la necesidad de un creador, un creador que es bueno, una fuerza motriz positiva, ahora, no lo, no repetí estas cosas a la exactitud de su, de su palabra, pero, pero nos da un sentido de que, el énfasis está en, en Cristo Jesús, en la Biblia, en la Biblia, en Cristo Jesús, en la Biblia, y en Cristo Jesús, y en, y en la Biblia, y la fe cristiana, y la Biblia, y todo esto, entonces, es muy sencillo, eh, estas son las palabras directas de su majestad, imperial, Jalizalasi I, habladas en amárico, es decir, eso es negocio oficial, para aquellos, quienes son oficiales, o, nacidos en ese, en, en ese imperio, miembros de esta, de este cuerpo, de este gobierno, entonces, no hay, ninguna otra conclusión, y, como nosotros, no estudiamos la Biblia, y no sabemos nada, acerca de Cristo Jesús, o queremos, imaginar otra gente serlo, y queremos, o sea, incluir estas ideas, de reencarnación, para sustituir, el quien murió en la cruz, y fue, eh, fue, pues, resucitada, el tercer día, y es aquí, que, que vive, siempre, siempre, eh, y el hecho, que no estudiamos, pues, nosotros tenemos el problema, de que no podemos, ni, ni, dar claridad, acerca de quien somos, entonces, nosotros debemos, de, de, analizar esto que hemos platicado, aprender por nosotros mismos, y, entonces, comunicar, lo que, lo que es verdad, a todos quienes nos rodean, ya se está preparando el terreno, pues, o sea, gente como esta, de esta congregación, este grupo, organización, a Javad, a mí, o sea, están preparando a la gente, enseñándoles, que tan importante es el Torah, los profetas, el Nuevo Testamento, entregando conocimiento, de alto nivel, o sea, mucha sabiduría, entonces, cuando, entre más, incrementa, incrementa el conocimiento, de acuerdo a las sagradas escrituras, sin dividir el libro, en porciones, y recibirlo por, por lo que es, una unidad, porque uno es, es, ajat, Yahweh ajat, Adonay ajat, um, e, xeaper and, xeaper neube, uno, uno es, o sea, Amlakachin, nuestro Dios, el sostenedor, uno, el sostenedor, es, es uno, entonces, y también somos uno, o sea, somos parecidos, somos iguales, somos como uno, entonces, por nuestra cuenta, debemos de estudiar, y aprovechar de esto, que se está llevando a cabo, entre más sabe uno, y la cosa es que nos ayudamos unos a los otros, porque entre más ellos saben, más nos enseñan, y entre más nos enseñan, más fácil nosotros explicar lo que es, y también pues, entre más saben ellos, más posibilidad, o probabilidad, de que entiendan lo que hablamos nosotros, entonces, pero no hay necesidad de querer, como cambiar a, a todos, para que sean como tú, si tú eres como tú eres, entonces, deberías de confiar, y estar seguro en que, y cómodo en que, seas como tú eres, nadie más te lo puede, eh, robar, pero, no podemos exigir, que todos sean como nosotros, porque cada quien es como es, quien no es Rastafari, nunca lo será, quien es Rastafari, lo ha sido siempre, y siempre lo seremos, así es de que, pero en Cristo Jesús, es a quien adoramos, por instrucción del más altísimo, en la persona de Jalí Selassie I, operando en la posición más elevada, dentro del gobierno humano, y exaltando el reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos, el reino de Dios, arriba de todo otro gobierno, sobre la tierra, declarando ese gobierno, ese reino superior, a ningún otro, sobre la tierra, entonces, muy, muy importante, Jalí Selassie I, pero muy importante el estudio, ahora, el celo y el estudio, pero el celo, de acuerdo al conocimiento, y el conocimiento, de acuerdo a, a lo que se puede verificar, como verdad, para que la verdad, os libertará, o librará, o librará, con esto, a ver, que olvidamos decir, muchas cosas, seguramente, pero, por, lo pronto, pausamos, y, con eso basta, gracias, a la congregación, a Javad, a mí, porque a mí, si me interesan los videos, me gustan, porque aprendo mucho, y, pues, a mi pueblo, también, le debería de, de llegar igual, así es, que gracias al Rabino, Itzhak, Shapar, y a todos, en su congregación, y allá, por, entregarnos, los, noslo, a nosotros, y a todos, y nosotros, damos gracias a ustedes, quienes, son, la razón, por cual nosotros, existimos, existimos, para servir uno al otro, y eso le da propósito, a mi vida, y, y pues, vivimos.